Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Debes ver, debes ver Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Si mi pelo es real Mi voz es real Si mi pecho es real Mi sombra es real Y si mi hambre es real Mi lucha es real Mi lucha es real Hay segreda en tu, tu poder Yo no debo ni, ni deber Si das fuego a mis incendios Eso no te da poder Tu gobierna la violencia No me digas que eso es querer No me digas que eso es lo que Gracias por ver el video.